La conocemos en Celaya como Elizabeth Yáñez, una mujer que ha ocupado cargos públicos, ha estado como diputada, ha sido secretaria también de turismo, por lo que sabe, conoce a nuestro estado, ha logrado enamorarse precisamente de este estado. Y hoy, pues compartiendo un poco su experiencia en cuanto a la dirección, en cuanto a la gestión, precisamente del sector empresarial, porque es una mujer que siempre ha sido empresaria, por supuesto, y siempre ha tenido esta relación con este sector. Y le agradezco mucho, de verdad, mi querida Betsy, mi querida Elizabeth, que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Nos acercamos el micrófono, por favor. Un saludo a toda la audiencia de Expresa TV y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta mañana. Estamos transmitiendo en vivo y compartiendo con la gente, pues, todo lo que se va a vivir en unos minutos más dentro de esta conferencia, dentro de estos retos. Del que usted viene a platicar, pues, del área directiva en las empresas, una parte en la que se tiene que cambiar, se tiene que modificar, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, la realidad es que yo creo que la parte que nosotros tenemos que entender es el México que estamos viviendo. Por supuesto. O sea, es un México diferente, es un México que nos está exigiendo un comportamiento diferente y para eso tenemos que conocer qué es lo que teníamos, qué es lo que hemos perdido en este sexenio. Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador creo que se ha distinguido por ser verdaderamente, tener un impacto muy negativo en todo el país, en todos los aspectos. Y, obviamente, los principales afectados, bueno, todos, la sociedad, los empresarios, la industria. ¿Por qué? Porque si la toma de decisiones no se hace con responsabilidad, con conocimiento, con un análisis perfecto de lo que está sucediendo, lo que, el resultado es lo que hemos tenido durante estos tres, seis años, es un gasto verdaderamente desperdiciado de todo el presupuesto que hemos tenido en el país, decisiones pésimamente mal tomadas que han tenido un costo verdaderamente importante en cuestión de costo de vidas, en costo de seres humanos, en costos de eficiencia de las instituciones. Y eso es lo que, o sea, lo que estamos viviendo, pero además estamos con un gran riesgo. ¿Y saben qué es lo más importante? O sea, yo aquí, lo que decía al principio, yo aquí he vivido muchos años, conozco Guanajuato, conozco Celaya, conozco el empresariado, sé lo aguerrido, sé lo aguerrido que son y también sé que el riesgo que tenemos es que ahorita vuelva a haber un llamado muy fuerte, porque no hay de otra, de que el empresariado, la sociedad va a ser la única, el único contrapeso que tenga el próximo gobierno. Si se logra la mayoría calificada como se está tratando de lograr con la sobrerepresentación, no nos toca otra más que volver a salir, a reforzarnos, a empoderarnos, a como empresarios, como industriales, como áreas de servicio, porque no va a haber otro contrapeso. Bueno, siempre se había dicho que la relación empresarios-gobierno dejaba buenos resultados, iniciativa privada-gobierno, si se suman a un mismo fin, dejaban buenos resultados. Hoy pareciera que ha habido un desquebrajamiento en esta relación a nivel nacional. ¿Es así? Mira, yo siento, y te voy a decir porque esa fue una situación que vivimos aquí, o sea, Guanajuato siempre fue un estado muy aguerrido, muy beligerante, el sector empresarial era muy unido, siempre fue muy unido, y peleábamos todas, o sea, íbamos frecuentemente a la Ciudad de México, a la Cámara de Diputados, nos entrevistábamos con los secretarios, y eso obviamente fue dando resultado, o sea, a través de los años se logró que se fortalecieran las organizaciones empresariales e industriales de servicio. Lo que ha pasado con este sexenio, es triste decirlo, pero es un gobierno que no está interesado en escuchar a la sociedad. Es un gobierno que vive, o sea, la realidad es que los seis años que hemos vivido están en el imaginario del presidente y de su gobierno, pero no corresponden a la realidad que tenemos. Ha logrado una polarización en la sociedad. Yo veo un México violento, yo veo un México enojado, yo veo un México confrontado, y eso es verdaderamente peligroso. Es verdaderamente peligroso, porque no estamos resolviendo, sino que lo que está sucediendo es que se están, vamos a decir, se están acabando las instituciones, se está acabando el ambiente, el progreso, el desarrollo que habíamos logrado tantos años, y ahorita estamos en una incertidumbre tremenda. Así es, estamos hablando, varias voces así lo han señalado, que estamos en el año o en el sexenio de las mujeres. Hoy hubo candidatas con partidos políticos que se abrieron a la paridad, hoy nos anuncian un sexenio o un gabinete paritario. Es de verdad el año de las mujeres, de verdad nos toca. ¿Qué podemos hacer las mujeres ya siendo reconocidas como nuestro sexenio? Mira, yo siento que las mujeres hemos avanzado mucho durante muchos años. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé, que era la única mujer en todas las reuniones, o sea, en la mayoría de las reuniones. La mujer ha tenido grandes avances, y grandes avances, claro, o sea, hay un reconocimiento a la igualdad en cuestión de oportunidades, pero la mujer ha ganado muchas oportunidades porque se ha preparado, porque sabe que es capaz, porque sabe que este México es de ella, y que las decisiones, las decisiones que se toman en el gobierno le afectan a su familia, a su empresa, a su negocio, a sus hijos. Entonces, por eso es que la mujer, o sea, ha avanzado muchísimo en estos años. Hoy vemos a mujeres más en áreas directivas, cuando hace unos años no era así, pero ¿habrá garantía de que la participación de las mujeres, de más mujeres en un gobierno sea referente de un buen gobierno? ¿Se traduce así? A ver, a ver, mira, me estás haciendo una pregunta que yo me la hago muchísimo. Que todas las mexicanas no lo hacemos, ¿eh? Y te voy a decir por qué, o sea, creo que es un gran avance tener la primera presidenta en México, eso es indiscutible. Además, tenemos que aceptar definitivamente que es una presidenta legítima, porque los votos los tuvo, o sea, tuvo muchísimos votos de mexicanos que apostaron por este gobierno, porque los mexicanos, la mayoría, están queriendo que este gobierno continúe. Vamos a decir, los motivos, por qué, cuáles son los factores, eso es diferente. Lo que sí es que los votos se los dieron, ¿no? Y yo me pregunto, y te voy a decir por qué esta ha sido mi gran preocupación. ¿Realmente Claudia Sheinbaum va a lograr separarse y tener una agenda propia? ¿Realmente Claudia Sheinbaum va a tener una agenda de mujer, una agenda de otra visión? Yo me lo pregunto y me preocupa muchísimo, porque lo que he estado viendo todos estos meses, no corresponde, no corresponde, y la verdad es que yo siento, a ver, yo espero, nadie espera ahorita en este momento que Claudia Sheinbaum se pelie con Andrés Manuel López Obrador o le diga que no está de acuerdo en su gobierno o que no está de acuerdo, no, pero tampoco esperamos que esté aprobando y que esté dando señales de que todo va a ser continuidad. Y hay muchas respuestas de Claudia Sheinbaum que a mí me preocupan. Por ejemplo, hace unos días dijo que en este país, ¿qué vamos a necesitar tener un Instituto Nacional de Acceso a la Información? Si para ser transparente no necesitas una institución, ¿mande usted? O sea, este es el gobierno más opaco que ha habido en México en muchísimas décadas. Este es el gobierno que nunca ha rendido cuentas. Este es el gobierno que no ha escuchado a la sociedad. Que esos eran los grandes avances que habíamos tenido desde el año 2000, en donde empezamos a fortalecer la democracia. Claro que quiero una presidenta fuerte. Claro que quiero tener una Claudia Sheinbaum que tenga una política definida y que diga qué es lo que no corresponde. Y no corresponde a todas estas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde sin ningún fundamento, sin ningún conocimiento, sin ningún respeto a las consecuencias que vamos a tener por sus decisiones, está haciendo reformas que van a dañar y van a atrasar la democracia en este país. No solamente la van a atrasar. Estamos en riesgo de perder un país democrático. ¿Se vienen entonces años complicados para México? Estamos en un momento verdaderamente de una necesidad, de un empoderamiento, yo lo veo así, de un empoderamiento de los empresarios, de todas las cámaras, de la sociedad, en donde nosotros podamos ser el contrapeso, porque no va a haber otro, nosotros podamos ser el contrapeso con el gobierno, para decirle, tienes que escucharnos, tienes que escucharnos. Y si es necesario salir con la marea rosa. Marea rosa le iba a preguntar. Durante cientos de miles y miles de personas. La semana pasada estuvimos en el INE, pidiendo que no hubiera sobre representación, que se respetara lo que la constitución dice, para que ningún partido pueda cambiar la constitución, ninguna coalición, sin que haya un contrapeso, un partido de oposición. Esos ocho puntos que se habla en la ley. Bueno, el siguiente día, en la mañanera, nos acusó de conservadores, de traidores, de hipócritas, de... Por Dios, o sea, es... Verdaderamente da miedo, ¿eh? O sea, cómo se utiliza el poder para poder verdaderamente descalificar cualquier acción de la sociedad. ¿Será entonces la marea rosa este camino a seguir? Somos todos. Somos todos. Marea rosa, yo estoy impresionada, y es una excelente respuesta de la capacidad de organización de todos los organismos no gubernamentales, de todos los organismos de la sociedad, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil que se han coordinado, que se están organizando y que encuentran la forma de tener una respuesta en el momento que es necesario. Entonces, sí, sí es... Yo digo que ahorita es el momento de la sociedad, el momento de las empresas, el momento de las organizaciones civiles para hacer contrapesos. ¿Podría ser esta una parte que los obligue también a salir como sociedad, a lo mejor no directamente afectados, pero sí en el caso, por ejemplo, del paro de labores del Poder Judicial de la Federación? Sí, o sea, ¿cuáles fueron los comentarios del presidente? O sea, descalificarlos y decir que están siendo paleros de los conservadores, ¿no? A ver, paleros cuando te van a quitar tu trabajo, paleros cuando te ha costado 20 años llegar a un puesto de magistrado o de juez o de ministro. Además, hay una cosa, y esto es... O sea, volvemos a lo mismo, lo que es el México del imaginario del gobierno, ¿no? Van a hacer una reforma, una reforma que de ninguna manera resuelve ninguno de los problemas que tiene el Poder Judicial para que verdaderamente haya una impartición de justicia. Y no va a haber una verdadera impartición de justicia si en esa reforma también no se contempla la reforma, o sea, cómo está trabajando la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Pues porque la justicia se aplica a partir de la policía y a partir de los ministerios públicos, ¿no? Son temas de verdad muy, muy fuertes que merecen todo un análisis, pero el tiempo es muy corto en televisión. Yo le quiero agradecer, mi querida Betsy. No, la agradecida soy yo, estoy encantada de estar en Celaya, un saludo para todos, y vamos a tener tiempos difíciles, pero sé que todos, bueno, estoy segura, Guanajuato y Celaya están listos para poder dar la batalla. Muchísimas gracias. Elizabeth Yañez, ella es maestra en Dirección y Gestión Pública, Muchas gracias por su participación en este espacio.